Descubrimos los dos concursantes que se han negado a participar en tiempo de descuento. Telecinco estrena este domingo el nuevo espacio con Jorge Javier Vázquez al frente. Amistades rotas, sentimientos hiperbólicos, roces imposibles. Las relaciones humanas generan muchísimo y muy diversas emociones. Son, sin embargo, a veces la vida te da una segunda oportunidad para poder solventar errores, ratificar decisiones, aprender, olvidar. Todo esto ocurría en el tiempo de descuento el reality que Telecinco estrena este domingo, capitaneado por Jorge Javier Vázquez. Resolver asuntos pendientes ha sido la primera del nuevo espacio del grupo de Fuencarral. La cadena de Mediaset está promocionando el reality con un collage con las caras de los recientes concursantes de GHB7, con Adar al frente. Los usuarios de las redes sociales ya han comenzado a hacer sus apuestas sobre quién puede formar el elenco de este nuevo concurso de convivencia. A pesar de que son muchos los rostros de la pasada edición de GH los que podrían concursar de nuevo, lo cierto es que ha habido dos participantes que se han negado rotundamente a formar parte del nuevo programa. Se trata de Mila Ximénez y Estela Grande, la novia de Diego Matamoros. La negación de la colaboradora de Sálvame llama la atención ya que fue una de las concursantes que más conflictos generó en la casa de Guadaliz, por lo que cumpliría a la perfección el objetivo del nuevo programa. No obstante, cabe recordar que su paso por el reality fue de lo más convulso, viviendo momentos muy complicados y con una necesidad de abandonar prácticamente continua. En el caso de Estela, su paso por la casa más famosa de la televisión casi le supuso el divorcio con su marido Diego Matamoros, debido a su amistad especial con Kiko Jiménez. Tras los meses de clausura, la pareja decidió poner tierra de por medio y dejarse embaucar por los delirios que la isla de Mauricio les ofreció. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.